Más de 200 policías y 60 fiscales participaron del megaoperativo en contra de los llamados niños del Congreso de la República, presuntos integrantes de una organización criminal que, según las investigaciones fiscales, emitían sus votos en sesiones clave a cambio de una cuota de poder. Mira, yo he estado en el Congreso cinco años y los votos no se negocian a cambio de favores políticos ni a cambio de intereses particulares. Tú puedes sentarte a plantear la negociación de un voto, pero no cuánto te va a costar o cuánto me va a costar tu voto. Eso no es política, eso es un ladrón, es un delincuente. La política se ha desprestigiado, pero si los políticos no comenzamos a decir, esto que estás haciendo tú no es política, es un ladrón, es un hipócrita, entonces lo que hacemos es perder credibilidad. Para la ex congresista y ex ministra de Justicia Marisol Perestello, esta práctica delincuencial termina por socavar las instituciones. Yo creo que ese es el mayor costo moral y político y económico de los niños en el Congreso. Todos sabemos que hay transfubismo, todos sabemos que hay intereses, todos sabemos que la política ha sido infiltrada por narcotráfico, por crimen organizado, todos sabemos que está en su peor momento un nivel de mediocridad espantoso, pero también somos conscientes que los partidos tenemos una responsabilidad inmensa en permitir que gente como ellos llegue al Parlamento. Junto a los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis Vergara, habrían seis niños más en la que podría estar la congresista Sigrid Bazán. Esta última ha negado esta afirmación. Y si la señorita Bazán o los demás congresistas que están viéndose involucrados en esas investigaciones no tienen responsabilidad, lo que tienen que hacer es transparentar su agenda. Es tan simple como eso, ¿no? Nos hemos reunido hoy día con tales personas para ver tales temas. Ese es el ABC. O sea, digamos, la transparencia es la manera como tú puedes combatir cualquier indicio de una actividad ilícita. Como se detalla en este cuadro revelado por el medio digital Epicentro TV y realizado por las autoridades en base a las declaraciones de los colaboradores eficaces, son cinco los partidos que habrían cedido sus votos a cambio de cuotas de poder y para evitar la vacancia. Estos son Perú Libre con 37 votos a cambio de los Ministerios de Ambiente y Salud. Acción Popular con 8 votos por el Ministerio de Producción y Migraciones. Juntos por el Perú con 5 votos a cambio del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Somos Perú por el Ministerio de Cultura y Podemos Perú por el Viceministerio de Educación. Estos últimos con 4 votos cada uno.